Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX, lo recibo como siempre con mucho gusto de saludarlos y de compartir con ustedes estos cursos que nos ayudan pues muchísimo en nuestro desempeño profesional laboral. Y hoy es la última sesión de nuestro curso de iconografía prehispánica a cargo del maestro Eric Chiquito Cortés. Y bueno, pues estamos llegando en esa línea cronológica que ha tenido a bien llevarnos, por la cual nos ha conducido viendo estos avances, este desarrollo del arte, de la arquitectura, y de cómo se van poniendo cada vez más complejas las sociedades. Empezaba todo como que muy sencillo, muy tranquilo, y de repente ese crecimiento de las ciudades, esos conflictos políticos, y bueno, también el crecimiento urbano que a veces no ayuda. Lo seguimos viendo hoy en día. Vamos a llegar a ese periodo posclásico que nos hará pensar, bueno, en términos actuales estaremos viviendo algo así, pasamos del clásico al posclásico, en donde andamos, porque nuestro arte, el arte que creamos los seres humanos en todo momento, está reflejando algo, está reflejando la vida, las condiciones socioeconómicas, la geografía, la cultura, en términos generales. Y pues con eso vamos a seguir hoy, y vamos a cerrar hoy. Un gusto saludarles, que bueno, también leerlos, Aranza, Juan Marín, Carolina García, Francisco, Serván Benítez, Garbi, Marco Rolandi, Aldo Rivera, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por dejar ahí sus mensajes, ese entusiasmo, ese ánimo, pues siempre nos viene muy acorde, muy para poder iniciar nuestra jornada. Sin más, pues los dejo con con el maestro Eric, para poder continuar con nuestro curso y llegar al cierre del mismo. Muchísimas gracias, Eric, una vez más. Querida Ivonne, como siempre, hoy nuestra última, nuestra última sesión, la última presentación, te agradezco muchísimo, siempre ese apoyo, esa energía y esa línea, de verdad, me he sentido muy cómodo de participar y en gran medida, mucho de ello es parte por por cómo manejas el grupo y por supuesto al grupo también. Agradecerle a cada uno de ustedes esta atención, esta consideración, lamento que tal vez no podamos a veces detallar ciertos puntos, pero bueno, creo que el panorama general también nos permite centralizar o enfocar el punto de nuestro estudio o nuestro interés particular en marcarlo en un desarrollo mucho más amplio y complejo y entender de mejor manera por qué se dan o pasan ciertas cosas en las manifestaciones plásticas mesoamericanas, ¿no? Muchas veces suponemos que el pasado está sujeto a personas como muy claras, sin dudas, con mucho vínculo a su espacio y bueno, nos estamos dando cuenta que como toda la sociedad humana y como bien comentó Ivonne, pues hay muchas consideraciones, temores, argumentos, ideas, es decir, hay toda una serie de conductas que por supuesto se proyectan en las manifestaciones plásticas y que bueno, ese es el interés de este curso, que podamos ver este panorama tan amplio, por eso me tomé el atrevimiento de hablar desde la ocupación continental, las hipótesis propuestas pasando por el norte de nuestro país y bueno, las regiones mesoamericanas que seguramente pues muchos de nosotros tenemos mucha mayor claridad, pero que siempre es importante poder tener esta revisión. Bien, como había también mencionado el día de ayer, vamos a cerrar hoy con los, con la arquitectura, perdón, con los ejercicios del arte maya, para ello me voy a permitir compartir la pantalla, para también darle paso después a el fenómeno de el posclásico tardío, temprano y tardío. Bien, vimos, si no mal recuerdo, esta escena, ¿cierto? No miento, nos quedamos aquí, ¿verdad? Y vamos ahora a introducirnos, reitero, a estas condiciones plásticas y soluciones muy características del mundo maya. Habíamos mencionado hace un momento, perdón, el día de ayer, que hay unas condiciones en el, en la escultura maya, la cual mayoritariamente está colocada sobre grandes estructuras rocosas hechas en su mayoría de calizas o rocas calcáreas, ¿verdad? Y que la virtud o la particularidad del arte, del arte maya, será precisamente estas condiciones naturalistas, pero además de sus condiciones naturalistas, son las, la poca profundidad, pero el mucho realismo que ostentan prácticamente las composiciones plásticas, ya sea en un tablero, ya sea en una estela, ya sea en un panel, prácticamente lo que observamos de manera constante son estas consideraciones de una, de un naturalismo que se observa en la figura humana, pero que se combina a su vez con paisajes y situaciones que no necesariamente están sujetas a un realismo propiamente presente en la naturaleza, pero que sí, por ejemplo, considera conceptos ideológicos y por tanto tienen la facultad y la posibilidad de construir, de construir realidades. ¿A qué voy con todo esto? Solamente para, para precisar esta, esta concepción. La construcción visual en el mundo maya se compone no sólo, repito, de estas estructuras que son fáciles de identificar, como podría ser el tablero de la cruz en Palenque, en donde sin siquiera ser especialistas en el, en el arte maya o siquiera prehispánico, podemos saber que se trata de una escena en la cual hay dos personajes antropomorfos, es decir, de forma humana, viéndose uno enfrente del otro, y aunado a ello, al centro, una serie de composiciones que si bien no están sujetas a un paisaje que encontremos en la naturaleza o un elemento que se encuentra en la naturaleza, como es este famoso borde o poste cósmico, ¿verdad? En el cual supone, supone o establece este hecho mítico, pues bueno, repito, la composición plástica de este, de este elemento, a veces esquematizado y retomado, por supuesto, del paisaje que observamos, permite la construcción de nuevos imaginarios. Prácticamente es como pensar en, en un pegazo, en un uniforme, en un uniforme, perdón, en un unicornio, el cual consciente estamos que dentro del concepto natural no existen, pero la estructura plástica de él, es decir, un caballo con alas o un caballo con cuernos, o un cuerno, más bien, está dentro del imaginario, repito, que esté dentro del imaginario permite la construcción de realidades plásticas y por supuesto, realidades imaginativas, y esto es algo que el arte maya mezcla de manera muy clara, la combinación de algo que es evidente y claro, y la condición o la representación de algo que es abstracto, complejo, pero que además permite suponer una idea ya creada y por tanto una realidad de la misma. Ojo que estoy usando el concepto de realidad y no necesariamente el concepto de la verdad. Bueno, aunado a ello, por supuesto que muchos de ustedes tienen súper claro las identificaciones y las connotaciones que habla este tablero de de Kinnichka Balam, en el cual se se articula un discurso en el que existe una entronización, ¿verdad? En el que justamente Pakal, aunque ya muerto y de mayor tamaño, otorga a su hijo los dones o los objetos, el famoso cetro maniquí, ¿cierto? Estos dones que van a otorgarle a su sucesor, que es el que manda a edificar este tablero, la posibilidad de convertirse precisamente en un gobernante. El amparo del poder, por tanto, está sujeto a las características del ancestro. Estas narrativas en la que el ancestro permite establecer el diálogo y el ejercicio del poder, es también uno de los recursos plásticos muy comunes en el mundo maya. Habíamos, por ejemplo, mencionado, ¿se acuerdan en Moltealbán, cómo es que este ancestro divinizado, a veces no tan claro, como se sabe su existencia, pero no tenemos una idea clara y puntual de cómo es que se pudo llamar, salvo algunos glifos, ¿verdad? Pero hay como un cierto nivel de generalidad sobre el ancestro divinizado, ¿cierto? Mientras que en la región maya esta condición parece completamente contraria, la posibilidad de representar al ancestro, a veces, muchas veces, inmediato, es decir, ya sea el padre, como el caso que vimos la estela pasada, o el Intel 15 de Yaxilán, donde justamente la esposa evoca a este marido o este esposo también dignatario, a partir de un ritual de que implica el autosacrificio, ¿cierto? Visto en este, en esta cesta, en el cual se colocan justamente papeles manchados de sangre sobre los cuales se combustionan y de esa combustión emerge una serpiente de humo y aparece precisamente el ancestro divinizado. Es decir, los discursos que precisamos en esta, en esta condición o en esta posibilidad plástica, repito, tienen una naturaleza de evocar, de sostener las narrativas a partir del ancestro divinizado. Pero aquí digamos que, a diferencia de lo que vimos en el punto, en el mundo zapoteca, aquí en una interacción más directa, parece ser que solo es una interacción de pares, es decir, no existe un, para poder encontrarse con el ancestro, no es necesario que vaya toda la familia o todos los integrantes, o los integrantes más importantes de la misma, sino parece ser que es un diálogo más directo, o al menos eso es lo que nos busca o proyecta las representaciones en relieve de, tanto de Palenque como en el mismo yaxilán, y es algo que constantemente se está repitiendo. Podemos entonces, a partir de ello, establecer que una de las necesidades más importantes de la nobleza maya, además de exaltar su condición de poder, a partir del sometimiento de otros recintos, como pudimos ver en el caso de la pintura de Pacal, perdón, de Bonampak, ¿verdad?, en donde hay una constante necesidad de, una constante necesidad de manifestar esta condición de captura, guerra y sometimiento, bueno, pues habrá otras narrativas, sobre todo dentro de la plástica escultórica en relieve, en la que la prioridad y las necesidades más importantes de, el, del arte es justamente vincular el presente con el pasado, ¿no?, y eso es pues prácticamente lo que hacemos, perdón, lo que hacen los mayas, justificar el presente a partir de lo que ocurrió, y esto siempre visto desde una condición de, una, un ancestro que permite la posición de, el, del noble. Otro de los elementos muy significativos que observamos en la, en la, en la tradición artística maya, es precisamente las, los detalles que se observan, por ejemplo, en los atuendos, ¿verdad?, de Yakshun Balam, por ejemplo, en la cual, sin duda, este, esta especie de capa o, o gran textil que cubre el cuerpo, pues nos deja ver un detalle del decorado mismo que, que representaba el, 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 ella misma como señora, y por supuesto también, nos, nos permite observar a partir del atuendo, las características de, de poder que ostenta. Aunado a este vínculo con el ancestro, ¿verdad?, y la plasticidad que reflexionábamos a su, la sesión de ayer, ¿se acuerdan que les comentaba un poco cómo es que en el, en el mundo maya, el movimiento se contrasta con la, con, pues digamos que de cierta manera, con, con la estática de otras representaciones, hay, hay un manejo de la ligereza, del volumen, del movimiento, que, pues, en pocos lugares podemos ver estas condicionales. Vemos el, el tema, refiriéndonos a, a, a los textiles también, si podemos verlo de esa forma, el tema de la señora, eh, Cac Bell, ¿verdad?, en la cual ostenta un traje ricamente decorado, lo que nos, que nos enluce la condición de ser una gran soberana, que además ostenta, eh, un, eh, un gran pectoral o collar de piedras verdes, pero que aunado a ello, y junto con la inscripción, eh, de reina, se sume, se, se suma, perdón, el concepto de guerrera suprema, y este es otro de los, eh, argumentos plásticos que observamos en el mundo maya, el cual busca justamente la exaltación del gobernante por la misma condición del mismo. A ver si me puedo explicar con este concepto, parece un cantinfleo, pero, este, más bien está sujeto, repito, a su posibilidad de ser ella misma en una connotación de gobernante, es decir, no requiere del discurso del ancestro, aunque se puede mencionar ocasionalmente, pero no aparecer en las representaciones plásticas, y por tanto, suponer que el poder se otorga a partir de su figura misma. En este caso, la condición de reina no solo se vincula por este tocado de plumas tan elaborado, al igual que sus decoraciones, eh, que ostenta tanto en las muñecas, en el pectoral, y por supuesto, el gran cinturón, junto con los textiles que ostenta, sino a partir de los elementos de guerra que se destacan en sus manos, ¿no? Principalmente este escudo, o rodela, que nos estaría hablando, entonces, de esa condición de guerrera. Y es interesante precisar cómo es que hay una necesidad en el mundo maya de establecer la condición del poder, no solo por el ancestro, sino como una virtud por su condición bélica. Es decir, el poder y el estatus se logran, por supuesto, a partir de la familia, pero también a partir de asumirse o verse como un militar. Situación que además, perdón que sea tan reiterativo, pero situación que además nos emplea o nos proyecta el papel fundamental de la guerra en el mundo clásico maya. Es decir, son estos mensajes, no, son estos mensajes no directos, más bien indirectos, que manifiestan, entre otras cosas, precisamente, la necesidad y los amparos o los objetivos de las mismas sociedades mayas. Haciendo una comparativa, no con una intención de decir que algo esté mejor por encima o algo esté peor, más bien porque la comparativa nos permite ver las realidades y las prioridades de cada sociedad, podemos observar cómo, por ejemplo, en Teotihuacan, en donde es una gran urbe, la necesidad plástica no está sujeta necesariamente a las condiciones de su estatus como militares propiamente, sino a una actividad ritual de un sacerdocio marcado, por supuesto, vinculado a ciertas prácticas, por ejemplo, el sacrificio, pero ocultas, escondidas, o al menos no tan evidentes. Y en el mundo maya es todo lo contrario. Y es interesante observar que estas condiciones de la exaltación de la guerra y las condiciones del sacrificio es un discurso que en el futuro inmediato, que será el posclásico, prácticamente es lo que va a reinar dentro de las tradiciones indígenas. Es decir, esto no es fortuito. Estamos en un momento de inestabilidad, mencionábamos hace un momento, en la región del altiplano central, muchas también de las iconografías exaltarán esta condición de la guerra y la batalla. Y, por supuesto, esto encamina prácticamente a el objetivo de lo que será el mundo del posclásico. Asimismo, y solo ya para ir cerrando un poco esta condición iconográfica, me parece interesante una reflexión que hace Kubler en la década de los 60s, en la que él considera que hay una influencia maya iconográfica, es decir, del contenido iconográfico de la guerra, más que, o más bien que los mayas son los que influyen en estas concepciones belicosas al altiplano y no necesariamente a la inversa. Y él lo hace con base en el sentido del fenómeno del Tula y de Chichen Itza. Interesante propuesta, me parece bien, bien, como una posibilidad, por supuesto, de debatirse, pero que yo creo que habla justamente de estas necesidades de ver más allá de lo que a veces consideramos que es estas relaciones unidireccionales y la concepción muy marcada de centro y periferio. La estela 16 de Tikal, también una de las más llamativas, que hablan en el mismo orden que mencionábamos hace un momento, esta necesidad de exaltar la figura del noble y o del gobernante a partir de su condición misma de existir o de ser, y que se suma, además, con una parafernaria que justifica su condición de gobernante. Esta estela fechada para el siglo, para principios del siglo ocho, ¿verdad? Representa a este gobernante que se asume, además, en un rol de rey divino. Y a mí me parece súper importante estas conceptualizaciones porque la divinidad de este gobernante se exalta, entre otras cosas, por la cantidad de joyas, por las interpretaciones de joyas que se han dado, ¿no? Tanto en el pectoral como hasta en los mismos, el mismo calzado, y por supuesto el verdor y la gran cantidad de plumas que representa dentro de su iconografía. ¿A qué vamos con esto? Reitero, la condición, otra vez, de este discurso del poder sustentado a partir de su posición misma, es decir, no necesita al ancestro, como vimos hace un momento con la señora Cacabel, ¿verdad? Y en este sentido precisamos estas posturas del poder propio, sin la necesidad, reitero, de que exista alguien que lo ampare y su condición propiamente de colocarse él como gran dignatario. Esto, repito, este contenido de las estelas termina también por ser una manifestación propia del mundo maya. E interesante precisar, por ejemplo, cómo estas conformaciones plásticas del gobernante dignatario centrado en una estela, van a influir a otras manifestaciones artísticas y específicamente, por ejemplo, estoy pensando en el caso del Tula, ¿verdad? No podemos irnos de estas manifestaciones pétreas sin hablar un poco del antropomorfo P de Quiroga en Guatemala, el cual resulta particularmente interesante porque podría entrar dentro del fenómeno de la escultura en volumen o de bulto, ¿cierto? Que se permite a sí misma establecer la condición de su figura a partir, repito, de relieves. Es decir, es una combinación bastante particular. Parecería que las necesidades de los artistas o los escultores cuando hicieron la pieza está más bien determinada por la forma misma, es decir, por una preforma seguramente vista en la escultura o en la roca, y esto se debe principalmente porque aunque supone una condición, podemos pensar en esta, podemos pensar en esta, de simetría entre lo que vemos aquí, entre los ojos, las mismas fauces y los colmillos que sobresalen, esta simetría tiene un pequeño desfase que responde más bien a las condiciones de la roca. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hay una intencionalidad de que exista una similitud, algo muy común en el mundo mesoamericano y por supuesto que en el mundo maya, de que esta, este, por ejemplo, esta hendidura se corresponda de manera casi idéntica aquí, pues bueno, en el caso de esta, de este gran monolito, pues termina por sí ser similar, pero no igual. ¿Vale? Repito, no es que esté eso que sea mal o algo así, al contrario, creo que en virtud de lo que hemos podido ver, permiten darle un protagonismo a la forma misma y la idea, por tanto, de que cuando están observando una preforma en el mundo, en el mundo natural, ya están visualizando qué es lo que se va a proyectar. Si ustedes retoman este antropomorfo P y lo pudieran vincular a un pasado, pues esta condición, ya hablando desde un punto de vista iconográfico, de un gran reptil con grandes ojos, fauces abiertas, con marcados colmillos, del cual emerge, ¿verdad? Un gobernante, ¿cierto? El famoso rey de Copán que emerge de esta de esta cueva, por lo tanto, estamos hablando de una montaña, seguramente ustedes habrían ya o han podido vincularla seguramente con otros de los elementos artísticos que hemos visto en el mundo prehispánico y más específicamente con los tronos olmecas que mencionábamos días pasados, ¿verdad? Esta concepción de que de una boca surge esta concepción iconográfica que de que una de una boca en forma de animal brota el ser de gobernante o el ancestro divinizado y que a su vez esta concepción iconográfica representa una una solución estilística respecto a la montaña, ¿vale? Entonces, no, tampoco quisiera decir propiamente que esto es una copia inmediata del mundo olmeca, pero que hay conceptos artísticos que parece permean, perduran y se interpretan en un momento distinto. Aquí podemos ver el dibujo, lo que les comentaba, la masa de la escultura que poco nos permite divisar la forma final de la, o la forma en conjunto, tenemos que rodearla para poder precisar en su totalidad el sentido de la escultura, pero sin duda, repito sin duda, la composición de un personaje sedente que emerge de una cavidad, sea antropomorfa o somorfa, pues termina por dar esas continuidades plásticas del mundo mesoamericano, porque muchas veces creemos, ¿no? Que que estas fronteras que tratamos un poquito de precisar en el mundo, ya sea desde la arqueología, desde la historia, la historia del arte, la etnografía, creemos muchas veces que son fronteras casi inamovibles, ¿no? Que que si encontramos un, no sé, un elemento que se vincula a otra cultura, pues parecería que que no podría ser o que las o que las fronteras son inalterables o casi casi estáticas y entonces un grupo que cruza una esa línea es casi imposible de hacerlo y realmente lo que estamos observando es que hay una hay un constante, una constante comunicación en diferentes, por diferentes grupos mesoamericanos, tal vez esta comunicación no sea la más pacífica del mundo, pero sí establece, entre otras cosas, ¿verdad? Sí establece la posibilidad de generar diálogos, ya sea impuestos o de manera propia o auto autónoma, ¿verdad? Genera estos diálogos para darle continuidad a mecanismos y conceptos que se consideran importantes dentro de las percepciones religiosas. Por supuesto, el caso de Pakal, ¿verdad? No podíamos dejarlo de lado, que establece, repito, estas necesidades del mundo maya de autoconsiderarse o autocolocarse en un entorno místico, divino, en el que, pues prácticamente con la excepción de Pakal, todo el resto que observamos son composiciones mixtas, es decir, que se constituyen del mundo natural, pero también tienen un poco de una construcción plástica particular y que permite a su vez construir esas realidades, ¿no? Pensemos, y esto creo que nos ayudará a entender cómo es que las plásticas se van desarrollando, pensemos, por ejemplo, en estas ideas que tenemos del espacio, cómo construimos estas visuales del espacio, sobre todo específicamente pensando en los agujeros negros, ¿no? Estas entidades galácticas que carecen de cualquier tipo de luminosidad, ¿verdad? Que devoran y tragan todo y que aún así, a pesar de que nunca hemos visto un agujero negro, tenemos la capacidad de poderlo conceptualizar y este ejercicio de conceptualización construye la realidad en la que vivimos. Y creo que esto es un poquito de lo que vemos, cómo es que las posibilidades plásticas y, por supuesto, lingüísticas permiten construir realidades y esas realidades determinan el tiempo en el que vivimos. Seguramente los agujeros negros hace 200 años eran impensables y ni siquiera se conceptualizaban, ¿verdad? Y en unos 200 años tal vez habrá mayor claridad de ello, pero en el tiempo que nos ha tocado vivir lo construimos a partir de un imaginario, ¿cierto? Y ese imaginario, reitero, establece la condición y la posibilidad de establecer la verdad del tiempo o la realidad, más bien la realidad del tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a ya finalmente a cerrar para no robarles también tanto tiempo de tanto espacio del posclásico. Vamos a precisar ahora sobre el contenido del arte móvil o específicamente las grandes máscaras o estas grandes, estos conjuntos de presentaciones de rostros funerarios, ¿no? Que hablan en primera instancia de una necesidad de establecer la vida posterior a la muerte, ¿cierto? Y por supuesto también relaciones tecnológicas que tienen que ver con la obtención de la materia prima y la logística propia de generar formas a partir de esta técnica de mosaico. Recordemos, ¿no? Que una de las características de la piedra verde es que en inicio o en esencia no tienen un núcleo tan estable, por lo cual hacer formas grandes y de diferentes tamaños termina por complicarse porque, bueno, es muy delicada al momento de trabajarla. No estoy diciendo que no existan evidencias de esculturas de gran formato en piedras verdes, ¿cierto? En serpentinas o en jadeitas, pero parece que hay una predilección en el mundo maya por generar más bien formas de rostros a partir de fragmentos, como si fuesen pequeños rompecabezas, lo cual además le permite a la escultura o a la lapidaria, darle una condición de textura y de volumen, cosa que, como pudimos ver, por ejemplo, en el caso de Teotihuacan, ¿verdad?, que son máscaras de un solo bloque, es decir, que son de un solo corte, pues realmente las posibilidades de generar las profundidades, por ejemplo, en las cavidades, la exaltación de la nariz o los pómulos, ¿verdad?, es muy limitada, mientras que al hacerlo en forma de mosaico, pues por supuesto que podemos acercarnos más a las formas humanas, en el que, pues, la frente, los pómulos se exaltan, los ojos están en una posición intermedia, la nariz sobresale, y repito, tal vez a simple vista, podría suponer parecer, parecer no tan necesario o tan relevante, sin embargo, repito, tiene todo el sentido de hacernos observar cuáles son las necesidades y las prioridades de, cuáles son las prioridades plásticas de los grupos que se están, que se están representando. El estuco, ¿verdad?, extraordinario mortero, pero también extraordinaria arcilla o barro que va a permitir modelar una serie de formas complejas, naturalistas, además, que carecen diferentes grupos en Mesoamérica. Vamos a hablar un poco de manera muy general y técnica del estuco, recordemos que el estuco es esta argamasa que surge a partir de la calcinación de las rocas calcáreas, ¿verdad?, no mayor a 900 grados, que después es apagada, la técnica que se le conoce como apagar la cal, colocarla en agua, y una vez que ha generado esta ebullición, pues generar, obtener este residuo arcilloso para poderlo trabajar. Por supuesto que habrá algunos elementos como arcillas, algún tipo de rocas muy pulverizadas y delgadas, ¿no?, como especie de desgrasantes, que le dan esta textura y solidez a la materia prima, pero pues prácticamente estamos hablando de estos recursos fundamentales, fundamentales de del arte maya y, por supuesto, de prácticamente todo, la arquitectura está sujeta gracias a ella. Bien, el caso de Iqbalam, seguramente ustedes lo conocen de manera mucho, muy precisa, pero uno de los factores importantísimos de Iqbalam, perdón, más allá de esta condición del templo escenario que representa un reptil con las fauces abiertas, encaminado precisamente a devorar, creo que algo que podemos observar de la escultura y que podemos destacar son precisamente estos personajes que sobresalen de la, de este extraordinaria decoración que observamos tanto en el paramento inferior como en el paramento superior y las cuales establecen una escultura de bulto, ¿verdad?, algo que repito, habíamos dicho, establece una característica poco frecuente del mundo maya, en el cual proliferan o priorizan los relieves como maneras de, de establecer una, un tipo de escultura o un ejercicio visual de volumen, pero que en el caso, repito, de Iqbalam permite dar, adentrarnos justamente de estas necesidades plásticas del mundo maya. Algo que además es fundamental de este tipo de esculturas, además de estar ajenas, ¿verdad?, al inmueble, es decir, que, 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 que podemos rodearlas y observarlas, es la libertad que se observan en las piernas, es decir, que son piernas separadas por sí mismas, y lo más importante, los brazos. Están alguna, están ligeramente sujetas al cuerpo como una solución plástica y técnica, perdón, para que no caigan, pero estamos ante los primeros ejercicios de tratar de, en la plástica, separar las manos del tronco. Esto lo habíamos visto en arquitectura, perdón, en escultura monumental, lo hemos visto muy escasamente, y tal vez el ejercicio o el ejemplo más evidente de ello será el luchador de la tradición almeca, que lo vimos hace unos días, ¿verdad?, en donde los brazos están completamente separados del torso, pero es una solución plástica poco común en el mundo mesoamericano, y parece ser que son precisamente los mayas los que empiezan nuevamente a tratar de separar o quitarle esa rigidez a la escultura, que se soluciona precisamente con separar las extremidades inferiores y principalmente las superiores. Esto es, sin duda, un atributo muy importante de la escultura, que vamos a ver, además, más adelante con algunos ejemplos, pero que, repito, considera un avance significativo en las condiciones artísticas. Esta situación, por ejemplo, de los brazos separados y en movimiento, como por ejemplo podemos ver a estos, con los brazos friccionados, ligeramente caídos, ¿verdad?, supondría, entre otras cosas, una particularidad y una necesidad de darle, repito, mayor movimiento a la escultura. Si ustedes recuerdan a la Chalchuitlicue que vimos de Teotihuacán, ¿se acuerdan que sus brazos apenas asomaban en el Keshkemetl y que, de hecho, solamente se solucionaba a partir de dos rectángulos pequeños, que además es una composición muy común en la arquitectura, en la escultura teotihuacana, en el que las, el rectángulo y el, y el, el rectángulo, el triángulo y el trapecio terminan por ser unas formas constantes en el arte de Teotihuacano, aquí lo que podemos precisar es justamente esta condición de libertad, movimiento de las extremidades y del cuerpo mismo. Bien, hasta aquí voy a finalizar esta parte de la región maya. Uy, ahí está. Y no sé, Ivonne, si te parece pertinente que podamos generar algún tipo de pregunta, digo, si es que existe y si no, pues bueno, me voy de corrido ya con el posclásico generalizado. Nos seguimos al posclásico, por lo pronto no tenemos preguntas. Muy bien, bueno, pues entonces vámonos al último, al último periodo. A ver. Está cargando, ahí está. Bien, cerremos rapidísimo nuestro, nuestro curso a partir de algunas reflexiones que considera Mesoamérica en su última, en su última etapa cultural, o al menos, al menos lo que se considera es este, este espacio. Para ello, importante será reflexionar sobre estas condiciones temporales que se suscitan en el, en el posclásico temprano, que inicia, ay, perdón, que dependiendo la fuente, pero más o menos coinciden, que inicia en el 900 y finaliza en el 1200 después de Cristo. Estamos hablando de una etapa en la cual empieza a haber nuevamente un con una serie de migraciones, las cuales van a destacar, o entre los que van a destacar, grupos de tradición norteña, ¿no? Grupos de lengua yuto-azteca, que provenientes justamente del suroeste norteamericano, pues empiezan poco a poco a ocupar o habitar o invadir, dependiendo, por supuesto, el concepto que quieran utilizar, empiezan a llegar a lo que se entiende es Mesoamérica, ¿verdad? En este mismo momento es cuando mayor se precisan, mayormente se precisan también los vínculos entre Mesoamérica o Azizamérica, ya en su última etapa, por supuesto, sabemos que desde el periodo teotihuacano existen lazos, pero esta ya será la última, la última etapa entre estos norte, estos vínculos entre el norte de Mesoamérica y justamente con una región o Azizamericana, la caída también, o la redefinición de la frontera septentrional, perdón, o norte de Mesoamérica, empieza a angostarse un poquito, un poquito más, y bueno, resultado un poco de esta imposibilidad de que los sitios del epiclásico pudiesen establecer una unidad, ¿verdad? Como se pudo precisar en Teotihuacán, o la o sea intención de priorizar esa conducta, pues bueno, proyecta una condición muy notable, manifiesta, de una inestabilidad política, que va a encaminarse en el fortalecimiento del concepto de las sociedades militaristas o militares. Como pudimos ver en la en la sesión, en perdón, en diapositivas pasadas, esto no es novedoso respecto al a la iconografía mesoamericana, y más específicamente maya, ya nos dimos cuenta que los mayas sí están constantemente representando estas estas posibilidades de la guerra como un instrumento visual que le da esa consolidación o ese estatus de poder, y parece ser que estas narrativas, pues bueno, van a tener mucho mayor fuerza en gran parte del territorio, y bueno, pues posiblemente el ejemplo más claro es el fenómeno de Tula, el Tula arqueológico, el Tula de Xipocotitlán, y un periodo que además se ha denominado o se ha conceptualizado como la nahuatización o mexicanización de el territorio mesoamericano, situación que no está tan equivocada, pues recordemos que gran parte de los topónimos, ¿verdad?, y los nombres que tenemos actualmente de muchos sitios, ciudades, y hasta estados están precisamente sujetos a conceptos naves. El caso de Tula, perdón, el caso de Tula, perdón, es que me dieron ganas de estornudar y se me fue, el caso de Tula, ¿verdad?, es tal vez uno de estos orígenes de una serie de manifestaciones artísticas que se van a consolidar en el posclásico tardío y que no solamente serán herencia directa de los mexicas, sino que varios grupos van a empezar a generar. Me refiero específicamente a la escultura monumental, la cual, reitero, si bien es muy evidente en el mundo mexica, vamos a ver más adelante, realmente creo que hay una necesidad de varios grupos de asumir y vincularse a partir del arte y de la escultura monumental con ese pasado que representa el mundo tolteca. Bien, sabemos que el sitio más, o más bien el sitio de arqueológico que establece, estos pobladores tan fuertemente y comúnmente citados en las fuentes del siglo XVI, como son los toltecas, ¿verdad?, se encuentra en el estado de Hidalgo. Gracias a las investigaciones que se han realizado desde la década de los 40 hasta la actualidad, sabemos que se trata de una sociedad militarizada, ¿no?, con distintas expansiónistas, entre otras cosas, buscan precisamente proyectar los ideales plásticos que consideran pertinentes para ciertos, repito, para ciertas características de poder. Gracias a los hallazgos arqueológicos documentados, tanto en Tula, como en algunos otros sitios del Salvador, Nicaragua, o la misma región del Soconusco, sabemos que hay una especie de intercambio, relación entre Tula y estos espacios tan alejados, ¿cierto?, en el caso del Salvador, tenemos evidencia, por ejemplo, del famoso Chacmol, ¿verdad?, o la presencia de cerámicas diagnósticas de la región Soconusco o de Nicaragua, que veremos más adelante. Las narrativas sujetas a la presencia de Quetzalcóatl, ahora sí como este ser mítico, este hombre dios, que fue ampliamente trabajado por el doctor Alfredo López Osteing, ¿verdad?, y que nos revela, entre otras cosas, o el mismo, este, Enrique Florescano, también, el doctor Florescano, nos hacen observar o precisar cómo es que el papel de Quetzalcóatl empieza a antropomorfizarse, a darse una condición de humanidad, y esa condición de humanidad sujeta también a errores y virtudes que el personaje ostenta. Otro de los elementos que surgen en este momento, de forma institucionalizada, por supuesto que habrá que revisar antecedentes, como es el caso de los trabajos de la doctora Miriam, Marietti Herz, sobre el origen del Chacmol, que sugiere que está en la zona frontera de Mesoamérica, ¿verdad?, en la parte norte de Mesoamérica, y que, repito, no estamos aquí con el fin de buscar el antecedente, sino más bien de la consolidación de esta escultura, lo mismo que pasa con el Zompantli, ¿no? Muchas propuestas sugieren que el Zompantli surge, otros en la región maya, otros en la región oaxaqueña, otros tantos también en el norte, con la misma propuesta de la doctora Miriam, pero bueno, repito, no estoy aquí con la intención propiamente de debatir sobre cuál es el origen, sino la consolidación de estas formas arquitectónicas que posteriormente serán común en varios sitios mesoamericanos, es decir, el Zompantli como elemento estructural arquitectónico y el Chacmol como escultura que además está relacionada completamente con los templos, ¿vale? Gracias a las fuentes históricas, sabemos que la caída de Tula generó también una modificación poblacional, esto ocurrido hacia el 1150, ¿sí? Que permitió justamente la desintegración y lo que después será la reestructuración del territorio ya con el arribo de los grupos mexicas o aztecas, ¿verdad? Estamos ante una arquitectura que establece y que se funda en parámetros de la monumentalidad, una monumentalidad que además es masiva, carente de los estilos y los aligeramientos visuales que observamos, por ejemplo, en la zona maya, pero que sin embargo parece que esa es la característica y su condición misma, es decir, establecer grandes volúmenes y la arquitectura voluminosa convertirse en un discurso de poder. Una herencia, además, que hemos observado en el altiplano, por ejemplo, en Teotihuacán o en el mismo Huicuilco. La escultura, mayoritariamente adosada a la arquitectura, representa condiciones naturalistas, pero que, sin embargo, además de ser naturalistas, no necesariamente son realistas como pudimos ver en la región maya. Se trata más bien de formas geometrizadas, rígidas, angulosas, cuyo contenido principal o cuyo interés iconográfico será precisamente el tema militar, la guerra o los ejercicios bélicos propios. Existe evidencia de, también, de evidencia de cerámica polígroma, que también es un interesante antecesor, influenciado también por las tradiciones mayas, de lo que será la cerámica polígroma del posclásico, en donde, bueno, no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Porque no es la intención y no nos vamos a desligar tanto, pero donde Cholula o el Valle Puebla, Tlaxcala, junto con la región de la Mixteca, pues empiezan a tener una proyección hacia, una proliferación hacia las arcillas polígromas. Bien, la disposición de la ciudad no es una ciudad de un tinte tan masivo, aunque evidentemente falta todavía por liberar, si en ese caso podemos pensar, para poder dimensionar el tamaño de la ciudad, pero si la comparamos, por ejemplo, con Teotihuacan, esta urbe gigantesca, pues bueno, esta es mucho más discreta, no quiere decir, repito, que no sea una ciudad grande, pero en comparación con Teotihuacan, que sería el antecedente de esta ciudad, o la intención de emular este gran asentamiento, pues bueno, es bastante, bastante discreta. Los elementos más destacados dentro de estas edificaciones, podemos destacar el Palacio Quemado, el Templo B, o también llamado de Tlahuizcalpante Kutli, este muro, que veremos más adelante, llamado Kuatepantli, y por supuesto, la aparición de el Zompantli. Aquí podemos ver la estructura del Zompantli, este, aunque son fotos más bien de Chichen Itza, pero bueno, tiene esta condición de vincular la idea de hacer una estructura que evoca o emula la posibilidad de que son troncos que sostienen frutos, entendidos como cráneos, los cráneos semillas, de los cuales justamente se exalta desde un discurso religioso, la idea de la fertilidad, ojo. Si bien es un discurso religioso, gran parte de esta necesidad de hacerlo un discurso religioso, está sustentado en una posibilidad militar, expansionista, y por qué no decirlo, de intimidación. Es decir, por más que por más que uno esté consciente de la práctica sacrificial, ¿verdad? El hecho de que coloquen cráneos supondría precisamente esta idea de imposición, guerra y, por supuesto, de intimidación. Repito, que después, como un discurso religioso, será sujeto, ¿cierto? Y propuesto para entender las, el sentido de estos edificios. Aunado a ello, vamos a destacar la presencia de este muro que delimita el Templo B, llamado Coatepantli, y cuya relación se encuentra fuertemente relacionado con una intención de una especie de protección simbólica, como una serpiente que reviste la estructura. Hay propuestas que sugieren que el Coatepantli está desde Teotihuacan, un gran muro que también delimita el templo, perdón, la pirámide del sol, pero que, sin embargo, aquí podremos precisar gracias a la iconografía que ostenta la, el inmueble o la edificación. Aquí podemos ver este muro, precisamente, no es un muro de protección militar por las características constructivas del edificio. ¿A qué me refiero? Algo que pasa con los muros prehispánicos es que al no tener un sistema de cadenas en las esquinas, sino que están unidos a partir, precisamente, de entrelazados en la mampostería, impiden, justamente, o hacen muy vulnerable edificaciones tan verticales, cuya función, repito, sea la protección. Es decir, prácticamente, con instrumentos que busquen derribar este tipo de objetos, pues bueno, o hasta un mismo sismo, pues termina por vulnerar esta condición. Por eso es que observamos como un pequeño talud en la parte trasera, o en una de las partes de los muros, precisamente para soportar esta verticalidad. De lo contrario, hasta un ventarrón o un aguacero fuerte, de esos que necesitamos ya, ¿verdad?, porque nos estamos asando, pues bueno, precisamente terminarían por colapsar. La materia prima que se utiliza para esto son basaltos, y bueno, tiene toda la lógica y la posibilidad de entenderse así, pues recordemos que estamos dentro de este eje neovolcánico, en donde las canteras de basalto, pizarras, tesontles, o hasta las famosas tobas volcánicas, pues terminan también por ser fundamentales para la edificación, para la construcción de estos recintos. Bien, vamos a precisar qué es lo que se observa. Podemos ver que el paramento inferior del muro carece de una decoración visible en nuestros tiempos. Posiblemente pudo haber tenido algún tipo de pintura, sin embargo, ahora solamente vemos un mamposteo constituido de una especie de rajueleado o rocas basálticas en forma de lajas pequeñas, ¿cierto? Que se colocan y que posteriormente eran repellados o revestidos por una fresa capa de estuco. Una de las características también constructivas o decorativas del mundo del altiplano central, es decir, colocar estos mamposteos, un mamposteo relativamente regular, con algunas variantes de tamaños, careados, colocados horizontalmente y posteriormente revestidos, repito, por un grueso aplanado de cal, diferente a lo que vimos en los mayas, ¿verdad? O en el mundo maya, donde el el enlucido de cal es muy delgado y aquí sí requiere una gran cantidad de una composición grande de cal. Situación que además, como pasó seguramente en Teotihuacán, situación que además generó o habrá generado una deforestación fuerte, porque recordemos que para poder tener una posibilidad de cal, necesitamos generar la quema de las calizas y estas calizas, posteriormente, además de la quema, a partir de maderas, ¿verdad? La posibilidad también de ostentar agua para poder apagar la cal y poderla usar precisamente como este aglutinante o recubrimiento de la edificación. Bien, visto lo anterior, podemos establecer en la parte superior una serie de decoraciones, dos grandes cenefas, que delimitan la escena principal. ¿Qué es lo que podemos precisar? Un escalonamiento, ¿verdad? A partir de un centro, una condición geométrica muy estandarizada y muy común en Mesoamérica, de la cual, repito, se observan una serie de serpientes, de la cual emanan serpientes con sus crótalos, de las cuales emanan unos cráneos, ¿verdad? Unos rostros descarnados que, a su vez, repito, a su vez, ostentan o se encuentran en la actitud de platicar, más que de platicar, de generar sonidos con la boca, posiblemente cantados, posiblemente hablando, orando, difícil saberlo por la esquematización de la vírgula, pero que nos está manifestando esta condición, o más bien la continuidad del concepto, pero una manera distinta, una forma distinta de establecer estas ideas de la idea de lo que emerge de la Tierra, ¿cierto? Visto en los Olmecas, visto, por supuesto, también en la región maya, con estos grandes fachadas zoomorfas, o el caso del antropomorfo de Quiroga, ¿verdad? Pero aquí, digamos que desde una perspectiva lateral, ¿cierto? Pero, repito, ese mismo concepto de la idea de emerger de un espacio. La parte superior, finalmente, será rematado por unas almenas en forma de crótalo de serpiente, que están además puestas de manera subsecuente, muy similar o con el mismo ritmo que se precisa de estos paneles de la serpiente, es decir, una dirección bien marcada, que nos estaría hablando de una necesidad particular, o más bien, lo que nos estaría hablando de la intención de los artistas en proyectarnos la dirección o una de las direcciones de estos recintos. Bien. Seguimos rapidísimo con la arquitectura, como les había comentado, es una arquitectura de tinte masivo, más que monumental, porque no son tan grandes como estos basamentos que observamos en Teotihuacan, ¿verdad? Pero que, sin embargo, sí se ven estructuras gruesas, pesadas, ¿no? Que al carecer de vanos supone o establece la idea de masividad, ¿no? El sistema constructivo, característico del altiplano y sobre todo del posclásico, cuerpos superpuestos, con un talud ligeramente abierto, que se van escalonando, es decir, que la base será de mayor tamaño que la superficie o el último escalonamiento, y que una vez finalizada la parte de la estructura, se coloca, gracias a estos muretes llamados alfardas, que sostienen las escalinatas, se colocan justamente las escaleras que permiten generar estos accesos, ¿cierto? Hay un ejercicio decorativo en algunas partes del templo B, constituido a partir de lajas, ¿cierto? En la que vamos otra vez a observar estas continuidades conceptuales del ritmo hacia una dirección y la idea del movimiento estático. ¿A qué voy con esto? Si ustedes pueden precisar a este felino, ¿verdad? Sin duda se pueden dar cuenta de que la intención de los mismos, o de los escultores, es precisamente dar la noción de que el felino se encuentra en movimiento a partir de la pata separada del piso y pues como, digamos que recta, en comparación de las flexiones naturales que tienen las otras patas. Sí, y si hacemos una comparación, repito, no con la intención de decir cuál es mejor o cuál es menor, sino a partir de por qué se construye de esa forma o cuáles son las necesidades o las posibilidades plásticas de los artistas, podemos advertir que aunque hay una condición de movimiento, las tres esculturas ostentan una condición de rigidez, de hieratismo, ¿cierto? Es decir, que a pesar de que hay una procuración de la idea del movimiento, las angulosidades, las disposiciones, el poco naturalismo muchas veces de la forma, o realismo, perdón, establecen estas, o condicionan a la escultura a funcionar o a establecer o romper esta idea plástica inicial. Bien, dicho lo anterior, podemos sumar además el contenido iconográfico en el que los animales empiezan a tener un protagonismo y una esquematización referente a ideales de guerra o del sacrificio, como podemos ver en la parte inferior, en la cual una águila justamente se encuentra devorando un corazón, del cual además está chorreando de sangre. Es decir, empezamos a observar que hay una, empieza a tener un protagonismo los temas o las temáticas del sacrificio y de la guerra, que además vamos a observarlo más en la imagen siguiente. Bien, nos vamos a la cima de este edificio. La integración de estos soportes verticales, lo menciono así porque a veces en la arquitectura, sobre todo los arquitectos más vinculados a los estudios clásicos, dicen que no hay, que fuera de la región, fuera de la región griega o romana o grecolatina, no existen columnas porque las columnas íntegramente sólo se constituyen de los órdenes preexistentes, dórico, jónico, corintio, toscano, ¿no? Que tienen además basa, fusta y capitel, por lo cual, bueno, podríamos suponer que si en ese término está, pues bueno, estas no entrarían de ello, pero tienen la misma función, son soportes verticales, columnas, que al final de cuentas terminan por tener la función de sostener los techos. Bien, en el primer ejercicio, o en la primera línea, o en la línea trasera, vamos a ver si en la imagen posterior se observa, en estos que observamos aquí, esta franja de cuatro soportes verticales o columnas pilares, ¿verdad? Observamos precisamente esta característica de forma rectangular, estamos ante un soporte vertical rectangular que se constituye por un sistema de ensamblaje, ¿verdad? Es decir, un cubo sostiene a otro, este a su vez sostiene a otro, y así hasta llegar a cuatro, a cuatro grandes bloques que le dan la altura característica que rebasa los cuatro metros. Interesante precisar que estas decoraciones representan, entre otras tantas, una temática vinculada a el ejercicio militar. Podemos observar, por ejemplo, una serie de líneas rectas, rectangulares, perdón, que finalizan en punto, específicamente cinco, las cuales además están atadas. Se trata de un, perdón, y en la parte inferior, una pluma, muy, muy estilizada y muy alargada. Se trata de esta, con este concepto de el amarre o el atado de cañas, pero de las cañas vinculadas a los proyectiles. No son propiamente flechas como arco, sino que estos instrumentos de guerra de largo, de largo alcance, se, se fundan a partir de una herramienta que vimos en la región de, de Aridoamérica, también en petrograbados, ¿verdad? Y que es el famoso lanzadardos o atlatl. Esta situación, esta situación se suma, además, con los personajes que acompañan estas escenas o estos atados de carrizos o estos atados de, de herramientas militares. Se trata de unos personajes que en el pecho, déjenme ver si puedo hacer zoom, lamento que la imagen, no sé por qué se pixeleó tanto, pero de todos modos estos atributos los vamos a ver más adelante otra vez. Entonces, podemos precisar justamente cómo es que el personaje, los personajes en cuestión tienen en el pecho, no sé si ven, se puede ver la manita que, que aparece o solamente están viendo el zoom de la imagen. Y si se puede ver la mano. Muchísimas gracias, Ivonne. Bueno, precisamos justamente como pectoral, una forma escalonada, esquematizada de una mariposa y frente a ellos, justamente sostenido por, por, por esta mano, por la mano derecha, un lanzadardos o el famoso lanzadardos o atlatl que está vinculado precisamente a estos dardos que precisamos. Es decir, lo que, lo que se observa en esta escena son escenas de contenido altamente militar, en donde la proliferación está en los guerreros, en los instrumentos de los guerreros y, por tanto, en la condición de la guerra. Por supuesto, los atlantes no se pueden quedar atrás, ¿verdad? Con el mismo, la misma constitución constructiva de grandes bloques superpuestos que permiten dar esta forma estandarizada. Podemos precisar, primeramente, la rigidez de los personajes, ¿cierto? Parece que están literalmente en firmes, muy, muy rectos, muy hieráticos. El rostro, vean el acabado del rostro, nos recuerda muchísimo a las soluciones plásticas que vimos, por ejemplo, en Teotihuacan, en donde óvalos, ¿verdad? Líneas muy rectas terminan por establecer la forma predominante. Vean, por ejemplo, la frente mucho más extendida que la parte, el mentón, ¿no? Es decir, trapecios no tan angulosos como en Teotihuacan, pero finalmente trapecios que terminan o determinan, ¿verdad? Por establecer estas formas geométricas estandarizadas. La posición de las manos, por supuesto, al ser un soporte vertical, impide que puedan separarse, perdón, un soporte vertical y además segmentado, impide, por supuesto, que éstas puedan separarse. Están hieráticas, pegadas, rectas, pero su iconografía, por su parte, nos defino, nos establece estas condiciones militares. El gran pectoral de mariposa, el gran escudo en la parte trasera y, por supuesto, el lanzadardos o atlatl que se observa dentro de él, dentro de su mano derecha. Un instrumento de guerra que, como ustedes pudieron precisar, parece, tiene un antecedente en el arte rupestre de Norteamérica o de Aridoamérica, ¿verdad? Vinculado a la casa. Lo que además nos está hablando de estas, de estos vínculos con los grupos norteños o con los grupos de tradición, de tradición náhuatl o yutuazteca, ¿cierto? Finalmente, otro de los elementos constructivos, escultóricos que vamos a precisar en el templo y que además vamos a detallar, o más bien, vamos también a precisar fuera de la región tolteca y estamos hablando específicamente de Chichen Itza, que es el uso de las llamadas columnas serpentinas, es decir, estos soportes verticales regularmente ubicados en la fachada o en el pórtico del templo, ¿cierto? Que evocan o manifiestan la forma de una serpiente cuya cabeza estaría al pie del edificio o sostenida sobre la plataforma y en la parte superior, muy parecido a lo que podemos ver, por ejemplo, en Chichen Itza, ¿verdad? La curvatura o el ángulo de el crótalo de la misma serpiente. Es decir, esta condición de las columnas serpentinas parece ser un lenguaje arquitectónico, religioso, que termina por tener un impacto en su tiempo, es decir, contemporáneo a los toltecas, pero que también presenta un impacto atemporal. Estoy pensando, por ejemplo, en Tulum, ¿verdad? En donde también hay columnas serpentinas y que parece ser, repito, se están construyendo en este periodo, en el preclásico temprano, estas necesidades arquitectónicas sobre ciertas formas en la escultura, en la arquitectura misma, y que van a perdurar pues prácticamente hasta el arribo de los ibéricos al territorio, al actual territorio nacional. Aquí podemos ver más o menos una disposición y propuesta de cómo es que se estaría colocando el antiguo templo de Tlaluscalpantecutli, ¿verdad? Parte de las esculturas labradas que observamos, las esculturas megalíticas que precisamos también dentro del templo, y frente a él, uno de los grandes protagonistas, esta escultura funcional, votiva, que junto con los portaestandartes, empiezan a estar frecuentemente condicionados en el mundo mesoamericano. Nos referimos específicamente al chacmol. Repito, la intención de esta plática, por supuesto, no está encaminada en buscar el origen de esta figura, pero más o más bien la intención es precisar cómo a partir de este periodo, entre Tula y Chichén Itzá, se empieza a consolidar como un recurso plástico frecuentemente utilizado, y que en función, pues bueno, va a ir teniendo ciertas, ciertas modificaciones. Hay un trabajo extraordinario de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján sobre el análisis que hacen sobre la función del del chacmol, perdón, y precisan justamente cómo en esta primera etapa, en la etapa tolteca, esta planitud con la intención de este rectángulo que ostenta un guerrero mariposa, ya vieron que también tiene su pectoral de mariposa, y un cuchillo como si fuese Rambo en el brazo, ¿verdad? Tal vez la exaltación, o unos dardos, como en el caso que observamos aquí. Parece ser, parecería tener una función más relacionada con el, con el, con una mesa de ofrenda, con un espacio que contiene los dones que se ofrendan en el templo, y ya para el posclásico tardío, más bien estaremos hablando de un instrumento, es decir, una escultura mueble, que termina por convertirse en un texcal, o una piedra de sacrificio. Bueno, más allá de estas, de estas consideraciones, repito, la posibilidad de su forma, ¿no? El torso recostado, las piernas flexionadas, la espalda alta levantada, relacionada a la, a la contorsión del cuello, pues bueno, es prácticamente esta manifestación plástica muy común del mundo del posclásico tardío, y que repito, a partir de este momento empieza a tener un protagonismo significativo colocado frente a los templos. Chichen Itza es un claro ejemplo de ello, y lamentablemente no, no se tiene el contexto tan claro de la, de la escultura que se encontró, por ejemplo, en Michoacán, perdón, en, en el Salvador, pero que parece tiene la misma, la misma función de estar colocada sobre, o frente, a un templo. Cerramos muy rápido, por supuesto que también hay otras manifestaciones artísticas, recordemos que el mote más representativo de los toltecas era que son grandes artistas, ¿verdad? vinculados a el trabajo prácticamente de todos, es decir, que son, eran diestros para todo, y entre ellos destaca precisamente el trabajo en concha, la famosa figura del, del guerrero coyote, que, eh, que creo que está fuertemente influenciada por estos estilos de tradición maya de los mosaicos que precisamos en, eh, hace un momento, pero que seguramente también se estarán acompañado de estas tradiciones de mosaico que vimos en Oasis América, o que, eh, en la Mixteca también ya se encuentran elaborando, es decir, hacia el posclásico, la posibilidad de construir figuras a partir de formas más pequeñas, sean hechas de piedra verde, serpentina, o de concha, empiezan a tener un mayor protagonismo. El contenido militar está más que, eh, extern, eh, externado o externo, perdón, a partir de la idea de que se trata de un, de un propio militar, y bueno, por último, eh, los ejercicios de la cerámica, eh, tolteca, que tiene como, de sus virtudes más importantes, otra vez, generar esta producción a partir de moldes, el uso de pinturas, y la continuidad de los conceptos que, por supuesto, vimos desde Teotihuacán, y que serán estas famosas ollas, en donde aparece la divinidad del agua Tlaloc, como uno de sus grandes vínculos, eh, eh, religiosos y culturales. Finalmente, eh, no podemos entender el posclásico temprano sin las grandes rutas de comercio y los vínculos económicos con el sur de Mesoamérica y la frontera con Centroamérica. Estamos hablando de la alfarería de tradición del soconusco, la llamada Plumbait, ¿verdad? Está, esta cerámica que da estos tintes metálicos, por lo cual lleva su nombre, y que parece ser Tula, termina por, eh, controlar y distribuir sin necesariamente producirla, o la evidencia un poquito más, eh, no tanto de distribución, sino de una relación económica o de comercio entre, eh, la, entre, perdón, Tula y la región de el, de Nicaragua, Costa Rica, con la cerámica de tradición Nicoya, ¿no? Que, que se ha podido precisamente documentar dentro, en Tula, así como en, 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 en esta región frontera, también se ha podido documentar, repito, en, eh, cerámica de tradición tolteca dentro de este recinto. Bien, eh, no, no sé, Ivonne, si te parece que, este, podamos dar el, el receso, y, y con gusto atender las preguntas que puedan estar. Claro que sí. Ahora sí cerrar con el, con los mexicas. Muy bien, tenemos, eh, una pregunta de Aranza, que dice, maestro, ¿por qué Tlahuizcalpantecutli lo relacionan con Venus como estrella de la mañana y con el llamado Hombre, Pájaro, Serpiente? Muy bien, eh, de lo, de, de ese contenido, de lo, de lo poco que he podido leer, entiendo que está sujeto a esta, a esta narrativa en la que Quetzalcóatl huye como hombre, como, como humano, huye de Tula, y en este camino en el que empieza a construir, eh, feligreses más allá de los que salen de Tula, sino los que están justamente, eh, conectando al momento de llegar a la ciudad, ¿verdad? O a las diferentes ciudades, por ejemplo, el mismo Cholula, pues, esta, esta narrativa que nos define cómo es que en la costa se sube a una embarcación de serpientes, la cual, a la, a la cual después le prende fuego y ese humo se convierte en una estrella, eh, parece ser que ese es el vínculo que se tiene precisamente entre el concepto de la serpiente o el concepto del de Tlagus Calpantecutli con la estrella de la mañana, es decir, de ese humo que emerge, se construye o se, se forma esa estrella, dando resultado justamente esa vocación que va a tener la misma, la misma divinidad, ¿no? Entonces, no sé si, eh, pude responder esa pregunta. Sí, muchas gracias, eh, voy al siguiente comentario, igual Aranza dice, muchas gracias. Bueno, pues son todos los, eh, todas las preguntas, les pido, aprovechemos la pausa, ustedes saben, nuestras evidencias, si son tan amables de abrir sus cámaras, para que me permitan sacar dos capturas de pantalla, y ahorita marcamos el receso. Espero un momentito, están abriendo varios su cámara, recuerden, me dejan, este, sus cámaras encendidas un momentito para que me permitan guardarlas. Voy con la primera. Hola, cierren, espéreme, espéreme, si no se me borran todas. Bueno, no todas, pero se vuelven a recorrer los participantes. Ahí voy con la segunda. Eso es. Listo, fue un minutito, muy rápido, muy amables. Bien, nos vamos a receso, volvemos en quince minutos, son las ocho de la noche, en Ciudad de México, regresamos ocho quince. Muy bien, pues continuamos con la segunda y última parte de nuestro curso. Adelante. Muchas gracias, Ivón. Comparto. Gracias. 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 Bien, estamos, bueno, nos habíamos quedado, antes de salir del receso, un poco estas condiciones o estas características que implica o que implicó el posclásico temprano referente al desarrollo, desarrollo, perdón, de estos grupos que se han definido, hemos conceptualizado como nahuas, ¿verdad? Y que a su vez ostentan un impacto bastante, bastante importante en diversas zonas o en diversas áreas de Mesoamérica. Por supuesto que el sitio o los espacios más destacados en este momento como una idea de imperios, que es algo que, repito, podríamos minimizar o sintetizar, sintetizar o volver a conceptualizar, pero lo importante será establecer que hay una condición de expansionista en este, en esta etapa que se abarca del 1200 al 1521, una condición expansionista visible, latente, evidente, y que, pues, serán tal vez estos grupos mexicas los que más, más se acerquen a estos conceptos que en Occidente se conocen como imperio. Lo que observamos hace un momento se enmarcaba un poco en la posibilidad o en el desarrollo y en el fortalecimiento iconográfico de la guerra, y en este momento, pues, prácticamente la guerra y el sacrificio serán en gran parte o en gran medida los recursos iconográficos y estilísticos más fomentados durante el, durante este periodo. Por supuesto, hay un, hay un proceso de conquista tributos, el motivo mismo de, del, del ejercicio expansionista está, está sujeto a estas posibilidades de, de tributo o de, o de condiciones tributarias, ¿verdad? Y, como mencionamos hace un momento, el, el fortalecimiento de un discurso sacrificial que, si bien pudimos precisarlo en otros sitios, pues, aquí parece ser, tiene una priorización o un protagonismo mucho, mucho más significativo. Hay algunas propuestas que sugieren que es en este momento en el cual se da, al menos de manera muy visible, un fenómeno muy parecido a lo que pasa con los Olmecas, ¿verdad? Y, más específicamente, con la tradición o el estilo Olmeca, que es una iconografía que rompe la barrera lingüística y geográfica y que, más bien, parece estar presente en diversos sitios y áreas de Mesoamérica. Me refiero específicamente a la tradición Mixteca-Puebla y, eh, también a un fenómeno escultórico que, eh, parece, tiene bastante, bastante aceptación en este momento, porque, repito, los chacmoles no solamente aparecen en Tula, ¿verdad?, sino en distintos puntos de Mesoamérica, por ejemplo. Algunas veces se ha creído que es por medio de la imposición mexica y, si bien puede ser un discurso bastante pertinente, creo más bien que la posibilidad de que existan en otros sitios, más allá de la imposición, es porque es un estilo o, más bien, una tradición que empieza a tener una, un sustento, es decir, la llamada tradición o la que hemos conceptualizado como tradición náhuatl del posclásico. Se trata, repito, de un repertorio escultórico que tiene su génesis en Tula y que, independientemente de la influencia directa de los mexicas, ¿cierto?, va a aparecer en diferentes, en diferentes asentamientos. Bien, eh, los espacios tal vez más llamativos para entender muchos de los fenómenos del posclásico tardío es México de Nostritlan y Zinzunzan, pero bueno, por supuesto, por las cuestiones temáticas y las cuestiones del tiempo que tenemos, vamos a profundizar sobre el fenómeno de lo mexica. Bien, sabemos, ¿verdad?, que este grupo arriba o empieza su llegada a la cuenca de México hacia, hacia, hacia finales del, del mil doscientos, ¿cierto?, y empieza en primera instancia a tener esta movilidad amplia que va a finalizar con la fundación de su ciudad en este islote en mil trescientos veinticinco. Interesante, por supuesto, también precisar cómo es que a partir de esta ciudad que de inicio parece no ser tan próspera, o este islote que parece ser no ser tan próspero, se termina por construir la capital de uno de los imperios más importantes de la, de la, de la América antigua, y que, eh, además, eh, articula todo una narrativa mítica para suponer, eh, esa elección de ese espacio, eh, a partir o con base en un designio divino. Sabemos que esta cuenca que abarca, pues, prácticamente la ciudad de México, eh, ocupaba un gran lago, cierto, el lago de Texcoco, que le permitía generar, además de paisajes montañosos y acuosos, permitía a su vez, permitía también suponer la presencia de medios de comunicación a partir de canoas o mecanismos de comunicación a partir de canoas, algo que, eh, que, que, algo que sugiere Leonardo López Luján, doctor López Luján, sugiere, facilitó los mecanismos constructivos de Tenochtitl, es decir, en lugar de que un tameme, es decir, una persona con, con un mecapal cargara una cierta cantidad de piedras, eh, el, el usar grandes, con, o grandes canoas o embarcaciones, una persona podía mover dos o tres veces la cantidad de piedra que se movía justamente por medio de una sola persona con un mecapal o con una especie de cesto o canasta, ¿cierto? Esto, reitero, esta situación es interesante para entender, eh, este crecimiento tan significativo y en un, y en un tiempo tan breve de la urbe de Tenochtitl. Eh, recordemos solamente como punto general, mil cuatrocientos treinta, la entidad de, eh, política que se conoce como la Triple Alianza, en donde además los procesos expansionistas ahora son mucho más de a larga distancia y mucho más consolidados, y bueno, eh, esta consolidación del territorio mexica, Nahua, perdón, mexica, Tlacopan y Texcocano, o de Texcoco, permitió precisamente un área de ocupación bastante, bastante amplia. Bien, como les comentaba hace un momento, influenciados de forma directa por su pasado, por el pasado, por el pasado tolteca, eh, se sugiere o se establecen, o hasta ellos mismos hacen evidente esta condición de ser herederos de los toltecas, ¿no? A partir de la reestructuración de los discursos y la construcción, por supuesto, de mecanismos artísticos que, que sustentan o que buscan construir esta identidad. Y en este sentido, repito, eh, la arquitectura juega un papel determinante. Fundan la ciudad con la intención de generar una arquitectura monumental, muy cercana en métodos constructivos a la tolteca, pero en composición y en la idea del volumen masivo, muy parecida a la que observamos en Teotihuacán, ¿cierto? Por supuesto que una arquitectura de tales características, es decir, con un, con una, con un, con una dimensión tan amplia, masiva y monumental, fuertemente está sujeta a una organización jerarquizada, ¿no? Impositiva, seguramente de un ejercicio de explotación o esclavitud manifiesto. A su vez, la arquitectura, gracias a las fuentes documentales y también en parte a la escultura que veremos más adelante, permite suponer que la arquitectura en los, en el periodo posclásico y más específicamente con los mexicas, se condiciona o se funda a partir de una idea de una construcción mítica, es decir, son escenarios o recintos que sugieren esta condición, repito, de, de misticismo. Vamos a verlo más adelante. Estamos ante un fenómeno escultórico que inicia precisamente con la fundación de México Tenochtitlán hacia el siglo XIV, ¿cierto? Pero que, sin embargo, hacia 1450 varios autores convergen en eso, entre ellos Kubler, Pastori, Miller, el mismo Leonardo López Luján, Matos Moctezuma, es decir, diferentes especialistas sugieren que hacia el 450, es decir, 1450, es que empiezan a demostrar el poderío Tenochtitlán con base en un desarrollo escultórico que se ha denominado como un estilo imperial, en donde hay un naturalismo sobresaliente, un realismo sobre todo en las características somorfas, vamos a ver más adelante, y una posibilidad de movimiento que además está sujeto por una cantidad de elementos simbólicos fuertemente relacionados con la tradición muxteca-puebla. La pintura, por su parte, se fundamenta a partir de estructuras planas, sin fondo, un lenguaje pictográfico definido, sujeto, repito, a esta tradición muxteca-puebla, tal vez de manera muy común, podamos verlo en esta escena muy general, en donde, repito, nos recuerda un poco a los mecanismos teotihuacanos que vimos, de representación de la figura humana, o en el caso también del mundo zapoteca, ¿cierto?, en donde los atributos son lo que definen las particularidades de los individuos. Y es más, en este caso no son los atributos propiamente, sino los topónimos que nos hacen dar ciertas características, salvo, por ejemplo, el rostro más oscuro, salvo, por supuesto, algunas posiciones de los ojos, pero la composición misma de la figura sedente, cubierta en su totalidad por una manta, pues bueno, nos hace ver o nos hace proyectar esa carencia de individualidad. Por supuesto, la plumaria, otro de sus elementos característicos y más representativos, que no serán los únicos grupos, pero debido a las características climáticas en las que se encuentra México, pues estos materiales de origen orgánico lamentablemente están condenados o muchos de ellos sujetos, ¿verdad?, a una descomposición acelerada, por lo cual tener este tipo de materiales resulta un poco complicado y los estudios que sabemos de las técnicas de plumaria hechas por los amantecas o los especialistas en la plumaria mexica se ha hecho también a partir no solo de los pocos objetos prehispánicos, sino también en parte en la plumaria que se hace en el siglo XVI y XVII en la Nueva España. Bien, aquí podemos precisar de manera muy general la distribución del lago, de Texcoco y los diferentes espacios acuáticos que lo definen o que lo van constituyendo al centro y muy cercano a la zona terrestre. Podemos precisar justamente el islote de México Tenochtitlán y de México Tlatelolco y en zoom, o digamos que haciendo un zoom a este recinto, precisamente el islote o los islotes originales de tanto de Tlatelolco como de México y la tierra que se le fue ganando precisamente a el lago. Esto se logró, estamos sobre un espacio con una muy limitada, muy limitada, estabilidad constructiva. Estas islas mayoritariamente de grandes concentraciones de arena, pues generan que cuando se construyen sobre todo estructuras de gran peso, estas se asienten, por lo cual se vuelve necesario en muchas de ellas un sistema de pilotajes a partir de troncos colocados sobre las grandes plataformas o los basamentos y en muchas ocasiones que estos núcleos o los sistemas constructivos de estos edificios consideren, entre otros materiales o tal vez de manera mucho más contundente, utilicen o consuman, apliquen, rocas volcánicas, específicamente tezontle, que es más ligero y poroso y que da volumen sin que necesariamente se asienten los recintos. Aunado a los sistemas constructivos que implica la posibilidad de construir la ciudad, una ciudad en un espacio lacustre o en un lago termina al final de cuentas por ser altamente vulnerable a los procesos de inundación o del crecimiento de agua resultado principalmente de las lluvias torrenciales que se llevan a cabo o que ocurren en la Ciudad de México todavía hasta nuestros días. Por tanto, fue fundamental edificar, como vamos a ver en esta zona, por ejemplo, unos muros, contenedores o diques que permitían justamente regular los niveles del agua y en esta situación poder, repito, jugar en los niveles del agua. En momentos de lluvia, donde el agua viene con fuerza y el incremento es prácticamente imparable, se necesitan estas murallas de madera para evitar que el agua precisamente inunde en la zona habitada y por tanto, pues las casas habitación existentes en los recintos. Asimismo, importante será aplicar el uso de las chinampas como este método que permitió paulatinamente en zonas lacustres no tan altas o en porciones no tan profundas del lago, poder ganar terreno a el espacio lacustre o al lago mismo y que a su vez, además de funcionar como hortalizas o espacios de cultivo, permitía generar grandes canales, que funcionaron como medios de comunicación efectivos y rápidos prácticamente en la Ciudad de México hasta ya el periodo no hispano, ¿cierto? Bueno, hasta el siglo XIX en algunas zonas. Una maqueta de que reconstruye, posiciona la idea de Tenochtitlán, en el cual, bueno, podemos precisar diferentes edificaciones que ahora se encuentran en el subsuelo de la Ciudad de México o en el centro de la Ciudad de México y en el que, por supuesto, destacarán el Templo Mayor. Vean, por ejemplo, esta estructura volumétrica, ¿verdad?, con escalinata doble, este volumen y esta masividad muy característica de Teotihuacán, aunque también, por supuesto, un pasado inmediato será Tenayuca y el uso del escalonamiento sobrio de Tula, por ejemplo, ¿cierto?, que es rematado por dos recintos o dos templos en la parte superior, delimitados por grandes alfardas, en el que, bueno, sabemos desde la década de los finales de los 70s se ha llevado a cabo una serie de investigaciones en que buscan o documentan la actividad ritual del Templo Mayor o el eje de la ciudad de Tenochtitl. El Templo de Quetzalcóatl recientemente, y entre comillas reciente, ya tiene algunos añitos, pero bueno, recientemente registrada por Raúl Barreda, que precisamente está enfrente del Templo Mayor, al igual que el Zompantli o el Wayne Zompantli documentado, que además establece un elemento, un sistema constructivo bien singular en el mundo mesoamericano, ¿no?, aunque esta alegoría del Zompantli es una plataforma con empalizadas en donde se colocan cráneos, aquí vamos a ver más adelante, pues realmente se trata de un sistema constructivo en el que se combinan morteros y el mamposteo es sustituido en lugar de rocas por cráneos. Bien, voy a, no voy a estar tanto en detalle en las condiciones constructivas de Tenochtitlán, salvo establecer lo que les comentaba, el uso de el de Zompantli como materia prima para la edificación, situación que no es fortuita, repito, esto está fuertemente vinculado a una condición, a una posibilidad de evitar el asentamiento de las estructuras porque estamos sobre un subsuelo bastante, bastante vulnerable respecto a los procesos de cimentación, por lo cual, bueno, la lógica constructiva y las posibilidades tecnológicas de su tiempo permitieron que se construyera o que se priorizara el uso de de Zompantli como núcleos o gran parte o el gran motor constructivo de Tenochtitlán, pero por supuesto que hay andesitas, hay basaltos, hay onyx o travertinos, es decir, se utilizan otro tipo de piedras mayoritariamente para decorar, pero lo que más se utiliza, reitero, son las las piedras volcánicas, de Zompantli específicamente. Se tiene registro gracias a las excavaciones realizadas en Templo Mayor que existieron siete etapas constructivas en el cual, como les comentaba, la edificación se rellenaba o se nucleaba a partir de arcillas compactadas con tesontle para después ser revestidas por mamposteos de tesontle y posteriormente este mamposteo ser revestido con otro tipo de rocas, algunos tesontles o algunos basalticos que le daban esta condición o esta ligereza a la estructura. sabemos a su vez también gracias a las esculturas documentadas que la función simbólica de estos grandes de este gran basamento permítanme un minutito perdón bien, disculpen, repito, estamos ante un ejercicio arquitectónico el cual prioriza el escenario, es decir, la arquitectura está en función a partir de la escultura en la posibilidad de construir escenarios. las propuestas sobre el significado de templo mayor giran en torno a la orientación del mismo, es decir, del lado de Tlaloc, el cual se encuentra del lado izquierdo, a partir de atributos característicos que veremos más adelante relacionados a la escultura, parece estar reconstruyendo o evocando este escenario mítico que sugiere o establece la idea del Tonacatepec, el cerro de los mantenimientos, mientras que del lado derecho, espacio dedicado a Huitzilopochtli y gracias, repito, a un conjunto escultórico en el que destaca por supuesto Poyulxauqui, se permite construir él y una serie de serpientes colocadas principalmente como piedras clave en los taludes de las edificaciones, se permite construir precisamente la idea del Coatépetl, es decir, la montaña sagrada de la serpiente en la cual se construye el mito de Huitzilopochtli. Bien, continuamos, aquí podemos observar la etapa dos, algunos de los elementos característicos, la aparición de un chacmol frente al templo, aquí podemos observar los arranques del muro, seguramente continuaban un poquito más alto de lo que podemos precisar, a partir de un cerramiento, un sistema titrabado que constituía el interior del templo. de este lado el templo de Huitzilopochtli, también con solamente los arranques del muro, cierto, y bueno, este sistema hidráulico de principios del siglo XX. Como les comentaba hace un momento, la arquitectura en este momento es evidente que la escultura y la arquitectura se integran, como hemos visto en otros ejercicios de Mesoamérica, se integran para construir narrativas míticas muy precisas. Por supuesto, la gran ventaja o la gran virtud que se tiene en el posclásico tardío y más específicamente por los mexicas, pues es que existen las fuentes documentales las cuales a su vez pues generan o permiten hacer estas comparaciones y estos textos que en otras culturas contemporáneas carecemos o no se diga de las que van más atrás del mundo mesoamericano, como les comenté al inicio de la sección mesoamericana que les explicaba un poco de lo complejo que es ir más hacia atrás en el tiempo y las posibilidades interpretativas referente al mismo. Bien, les comentaba por tanto esta condición dual Tlaloc ¿verdad? Relacionado con ollas esculpidas con su rostro un recurso visual que hemos visto pues prácticamente desde el clásico ¿verdad? Y si podemos hacer hasta una precisión podríamos hablar un poco de Izapa también como un antecedente plástico de esta necesidad de las ollas contenedoras de agua con el rostro de esta divinidad ¿verdad? Pero que en el posclásico continúa la presencia de esta rana o de un conjunto un par de ranas que nos habla de de la posibilidad plástica de la animal perdón empieza a llover y que empiezan a cantar y también aunque no necesariamente condicionadas a solamente la tierra la idea de las serpientes turquesas o azules que además están asociadas al agua y a los conceptos por supuesto también de la fertilidad como en el caso de esta serpiente que además tiene sus incisivos muy marcados como si fuesen conejos ¿no? por su parte en el mundo del lado de Guchilopostli placeros con moños rojos atributos de la divinidad y por supuesto serpientes en tono ocre que están relacionadas a este concepto ya más terrestre y el cambio de la piel o la esquematización de la piel a partir precisamente de las tonalidades del paisaje importante y seguramente esto ya lo habrán visto cómo es que influye ¿verdad? el pasado en los mexicas parece ser que como todas las sociedades que hemos visto los pasados y sobre todo las ciudades que consideran de gran importancia terminan por ser eh influencia e inspiración si queremos verlo así de diversos eh de diversas manifestaciones artísticas e iconográficas entre los mexicas un claro ejemplo de ellos son los llamados templos rojos los cuales como ustedes podrán observar se precisa el uso de un talud y un tablero al estilo teotihuacano pero con en lugar de relieves pintura muy a la usanza mexica situación que los ha definido o los ha considerado como un tipo de arquitectura neoteotihuacana ¿no? así como estos estas corrientes academicistas de la arquitectura del siglo del siglo dieciocho y del siglo diecinueve que buscan en el pasado la reestructuración de la arquitectura antimonárquica ¿verdad? que está representada por el barroco bueno aquí lo podemos precisamente observar con estas evocaciones de los neos repito neobótico neoclásico neorrománico pero aquí con un concepto neoteotihuacano es decir que se trata de un edificio con una marcada influencia para no decir copia ¿verdad? de una edificación teotihuacana pero con condiciones características y necesidades propias del mundo mexica les hablaba hace un momento sobre la virtud bueno no sé si la virtud o la particularidad constructiva tal vez el concepto mejor claro o más pertinente para este para este sentido podemos hablar repito de esta manifestación arquitectónica ¿verdad? que es el uso de cráneos con un mortero de de arcilla de cal y arcilla en donde se está construyendo reitero se está construyendo un edificio o una estructura a partir de cráneos y argamasa esto digamos que sería el resultado de las cabezas colocadas en los zompantlis muchas de ellos o otras sin la necesidad de haber pasado en el zompantli pero que se vinculan y se complementan a la edificación un tema un tema complejo sobre todo por el manejo de los cráneos la conservación de los mismos otra cosa también que que implica ahí es qué tan pertinente o no es abrirlo al público qué tan pertinente es que sea visible este ejercicio sobre todo porque también estamos hablando y sobre todo en estas reflexiones que se han hecho a partir de estas décadas sobre el respeto que o el vínculo que se tiene que tener con los restos socios sobre todo porque estamos hablando de personas ¿no? de sujetos que vivieron en algún momento y que bueno ahora repito están están dentro de estas reflexiones creo que pertinentes y necesarias también pertinentes perdón y necesarias para atender las manifestaciones del patrimonio en nuestros tiempos bien lo que repito lo que les comentaba digamos que como característico particularidad arquitectónica pues bueno esto difícilmente lo vamos a ver en otro en otro punto del continente no solamente en Mesoamérica sino en otros puntos continentales en donde el crán los cráneos superpuestos son unidos a partir de bloques significativos de argamasa y repito consideran una serie de estructuras circulares que además están vinculadas precisamente a un gran zompantli esta reconstrucción por supuesto con algunos bemoles sobre todo con algunas esculturas que aparecen ahí ¿verdad? pero que nos da más o menos más o menos una aproximación y una idea de cómo es que se constituía el zompantli como un empalizado junto con estos grandes rocetones o estructuras circulares constituidas repito constituidas de un mamposteo de cráneos recuerden cuando se usa el término mamposteo no solamente se habla de la que es el mamposteo de piedra sino el mamposteo es la acción de colocar un elemento encima del otro con un fin arquitectónico entonces puede haber un mamposteo de roca o lítico un mamposteo de arcilla por ejemplo ladrillos adobes y en este caso por ejemplo un mamposteo de cráneos bien estas características de la arquitectura como un referente mítico pero también como una necesidad de poder y de expansión lo podemos ver en Malinalco en el famoso cerro de los ídolos en donde se sugiere que la edificación de este templo está fuertemente vinculada a la influencia mexica de manera directa y en donde además vemos uno de los atributos muy distintivos de de estas zonas que es la arquitectura excavada o labrada ojo no estoy diciendo que toda la edificación en conjunto sea una edificación labrada en el cerro pero si en la mayoría si considera salvo algunos detalles en las alfardas pero vean por ejemplo los cuerpos creo que se vea mejor en la imagen pasada aquí los cuerpos se pueden precisar justamente de este detalle es un cuerpo escalonado tallado al igual que el inicio de la alfarda y no se diga el mismo templo que observamos en la parte en la parte superior me hace recordar muchísimo por supuesto no porque lo hagan de la misma forma sino porque es una una condición muy limpia a estas tradiciones arquitectónicas en Perú en los incas específicamente llamado estilo imperial que es que es exacto preciso el caso más detallado puede ser la ciudad de Coricancha o el sitio de Coricancha en Cusco verdad y en donde repito la idea de un espacio arquitectónico liso es poco común en Mesoamérica regularmente siempre están decorados o con atributos en este caso esculturas que observamos al pie de la escalinata al centro de la escalinata y en la parte superior de la misma que observamos aquí en esta reconstrucción que hizo Marquina cierto en donde vemos dos felinos este es un antropomorfo aunque no recuerdo bien cuál es su condición y dos personajes uno sobre un tambor o un huehuet cierto y otro sobre sí creo que tengo imágenes aquí sí bueno y otro sobre un petate al ingresar justamente a la edificación vemos tallados estos estas condiciones arquitectónicas o decorativas que vimos pues en diferentes en diferentes sitios de Mesoamérica ¿verdad? más recientemente con los mayas por ejemplo en donde es esta concepción de que la arquitectura se vuelve un espacio un recinto que devora una montaña o una cueva la cual está constituida a partir de una figura somorfa con las fauces abiertas podemos ver aquí los grandes colmillos y por supuesto el ojo y la ceja que le acompaña la lengua bífida estaría en esta zona y al acceder una banqueta en forma de U igualmente tallada sobre la misma montaña en la que se detallan tres águilas y un felino o una piel como especie de jaguar perdón una piel como una especie de piel o tapete de águilas o de jaguar que se colocan precisamente en este recinto y cuya interpretación está sujeta mayormente a la idea de un de un este de un espacio como relacionado a a los procesos de los militares y la consolidación de lo mismo o sea como una especie de rituales de paso que permitían consolidar el estatus o la posibilidad de ser a un a un militar bien vamos ahora a referirnos al tema de la escultura la escultura sobre todo repito a la que se ha definido como imperial que inicia hacia 1450 y cuyas características entre otras es un es una escultura monumental realizada en su en su esencia o mayoritariamente con rocas duras andesitas basaltos rocas volcánicas que le dan una intencionalidad de perpetuidad y también por supuesto porque es el recurso inmediato en la zona es decir pensemos en el mundo en el mundo maya se 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 esculpe sobre calizas o en estucos porque es la materia prima que más pondera en la región sobre todo en la península y en la región de la cuenca de méxico igual sobre el eje neovolcánico por supuesto que lo que más sobre sobresale o lo que más destaca serán estas rocas de origen volcánico estamos también ante un fenómeno en el cual las estructuras religiosas están fuertemente condicionadas o relacionadas a la práctica del sacrificio y de la guerra misma como es el caso de este Teocali verdad en el cual podemos observar repito en el cual podemos observar atributos o condiciones de divinidades que convergen a un gran una gran entidad solar otras tantas sedentes flexionadas con elementos que atribuyen el autosacrificio perdón y que además ostentan como vírgula de la palabra o como el emblema de la palabra misma el el glifo que se ha definido como el agua quemada atributo o concepto relacionado a la guerra situación que observamos también en la parte trasera en esta zona esta sería esto sería lo que observamos en donde repito se observa a esta águila sobre los nopales ¿sí? y sobre la cual precisamente o de la cual se desprende de su pico este emblema del atl chinol recordemos por su parte que la escultura monumental mexica ostenta entre otras características un volumen considerable es decir son de gran tamaño de un volumen me refiero a que se antepone el macizo sobre los espacios de vano los espacios abiertos y que componen además o que tienen la posibilidad de definir los recintos esta escultura registrada hacia el siglo XVIII determinó de cierta forma una manera particular de entender el mundo prehispánico pero interesante será precisar que el volumen de esta escultura más allá de los elementos iconográficos que seguramente ustedes reconocen de manera muy clara y del cual hay trabajos bastante pertinentes sobre el ejercicio de que la la entidad está decapitada permítanme un minutito permítanme un minutito lo siento este bueno lo que les comentaba más allá de los elementos iconográficos que podemos definir como son una entidad sin cabeza cercenada decapitada con alusiones directos al sacrificio como son las manos y los corazones los mismos cráneos y las atribuciones divinas como una entidad terrestre o madre lo que quisiera que pudiéramos priorizar se vincula más bien al volumen si ustedes observan la pieza o si han tenido la oportunidad de visitar esta pieza en el Museo Nacional se habrán dado cuenta ¿verdad? de lo impresionante que resulta al verlo es decir es una escultura que por sí misma ostenta una condición de de masividad y hasta sin saber el contenido o sea es decir sin saber qué está significando representa hasta un concepto de monstruosidad y quisiera aclarar este concepto el concepto de monstruosidad no lo estoy hablando no lo estoy entendiendo o no lo estoy vislumbrando como una posibilidad de la piedra o de la escultura de ser fea sino más bien como la posibilidad de imponer de generar esta condición o esta este sentir estético que va más allá o que no se procura porque sea agradable a la vista al contrario lo que quiere es incentivar precisamente estas condiciones de fuerza grandeza fiereza y no se logran eso repito a partir de hacer una escultura que en los valores occidentales pueda ser bonita por supuesto que no sino se sustenta a partir de esta condición de la masividad del volumen del de la idea del de vislumbrarse el tamaño precisamente bien les comentaba que otra de las virtudes o de las características que tendrá la escultura del posclásico tardío no sólo en los mexicas pero por supuesto que el ejemplo más evidente serán ellos es su capacidad de definir a los edificios cuando nos acercamos al fenómeno de Coyolxauqui por ejemplo es más podemos remitirnos al momento en el que fue documentada en la década de los setentas ¿verdad? la posibilidad de saber por parte de los especialistas de saber de que se se encontraban en Templo Mayor fue precisamente esta escultura repito no quiero decir que antes no hubiese sospechas o se sugeriría su ubicación aunque no era del todo clara pero la escultura permitió a los especialistas en ese momento saber que estaban dentro del recinto sagrado estaban dentro del Guay el Guay Teocali de Tenochtitla y esto no es fortuito esto se debe en gran medida a que la escultura en el posclásico está sujeta y determinada a la arquitectura pero no tanto como como podríamos pensar que está subordinada a la misma sino que las esculturas que se encuentran en los recintos permiten definir a ellos a estos mismos si es decir les mencionaba hace un momento la posibilidad de que sepamos que el Templo Mayor es el Templo Mayor no solamente o más bien de que el Templo Mayor además de ser el Templo Mayor tiene dones o características de representar espacios particulares se debe precisamente a la escultura que a su vez está relacionada a los mitos vale por supuesto que el mito de Coyulxauqui ampliamente citado seguramente lo reconocemos y solamente para sumar a esta condición de la escultura como la posibilidad de definir sumaremos también el contenido sacrificial de la escultura vale es decir no solamente se sacrifican ciertos personajes a los cautivos sino en el México del posclásico y más específicamente en el México mexica creo que la condición o la posibilidad de la de la escultura también está sujeta perdón a la condición del sacrificio también está sujeto precisamente a las divinidades o sea no solamente se sacrifican a los a los nobles capturados o a los que se entregan como tributo sino también se sacrifican las divinidades entonces el discurso sacrificial está prácticamente en todas las estructuras del mundo del mundo Nahua o del mundo mexicano Tlaltecutli la escultura en relieve igual que Coyolxauqui solo que Tlaltecutli siendo la más la de mayor dimensión en el México perdón en el mundo mexica y en donde precisamente observamos esta condición de la tierra como devoradora como un ente monstruoso con máscaras telúricas en las comisuras en las extremidades cierto que de todas formas tiene la capacidad de devorar devora un gran chorro de sangre se relaciona precisamente a su boca y repito las divinidades en esta partir de este momento están fuertemente relacionadas y no tienen ninguna limitante de relacionarse con el sacrificio que quiero decir con esto estoy tratando de pensar otra vez como una comparativa que nos ayuda a entender el fenómeno como pasa con el caso de Teotihuacan en donde la práctica del sacrificio es común frecuente y a veces hasta masiva sin embargo las necesidades plásticas parecen no ser esa esa condicionante en el caso de los mexicas la práctica de sacrificial que es común constante viene acompañada a su vez por un aparato artístico estilístico iconográfico que fortalece repito las condiciones o las posibilidades de evocar o proyectar las ideas del sacrificio la muerte y la misma o la misma guerra los chacmoles que habíamos mencionado a su momento estas continuidades que tienen estas continuidades que se tienen sobre todo de la tradición tolteca la oposición la oposición misma de los chacmoles frente al templo que es una evocación tolteca pero con la distinción de lo cual es una de las particularidades del estilo imperial que se tratan de elementos ricamente o escultura ricamente decorada con atributos en muchas en muchas zonas con particularidades además de sus extremidades si ustedes observan sus brazos sus piernas los mismos dedos parecerían suponer tener una un volumen una redondez por el nivel de pulimiento dedos anchos como de salchicha ¿verdad? las angulosidades que veíamos hace un momento en el chacmol de Tula por ejemplo aquí se redondean es decir hay una intención de como darle un poquito más de volumen y pulimiento a la estructura a las estructuras escultóricas por supuesto les mencioné o evoqué el trabajo de Leonardo López Luján y Alfredo López Austin referidos a la función atemporal del chacmol en el posclásico tardío se sabe se sabe o se considera que hay una condición o una necesidad de usarlo como piedra de sacrificio ya unado a ello también un atributo de la escultura mexica o al menos que es frecuente en la escultura mexica que es precisamente labrar en las bases es decir en los espacios no visibles labrar elementos o atributos relacionados sobre todo entidades del inframundo o acuáticas que consideran la parte de abajo como podemos ver la parte baja del chacmol en el que justamente se ve este tlaloc con garras y comisuras de mascas telúricas en las comisuras en las articulaciones de su cuerpo y que dan precisamente estas estas condiciones es decir plantean o establecen como punto fundamental un tipo de relieve del cual nadie va a ver pero hay una conciencia seguramente tanto del escultor como de los nobles como de los especialistas rituales verdad hay una conciencia de saber que debajo de esa escultura seguramente hay un relieve que evoca las condiciones sobre todo de las entidades telúricas o del agua y eso es bastante bastante interesante el naturalismo que del cual en ocasiones carecen las otras esculturas que observamos no se proyectan necesariamente en las formas animales los animales parecen tener un tratamiento tan específico y tan realista o muy cercano a la realidad que sin duda nos podemos hasta observar con diferentes casos por ejemplo de águilas en el caso de este Couchicali pero con otras tantas águilas hacer comparativas de la disposición de las alas las formas de las alas porque hay un hay una especie de entendimiento o más bien una intención de detallar las condiciones taxonómicas de los animales no se diga por supuesto las serpientes las serpientes también están dentro de estas condiciones pero sí hay una hay una intencionalidad de priorizar la forma la forma animal muy cercana al mundo al mundo realista repito es un realismo contenido tal vez no sea propiamente un jaguar o un felino que encontremos con estos grandes mechones de cabello pero sí podemos precisar una intención de detallar bien los colmillos los incisivos cierto por supuesto la nariz es decir hay como una posibilidad en ese sentido de de analizar el cuerpo los cuerpos animales finalmente otro otro objetivo de la de la escultura imperial y que constantemente vamos a ver en la en el arte mexica serán las intenciones del contenido sacrificial no la captura este emblema o este esta solución de captura ya la habíamos visto o la hemos visto pues prácticamente desde izapa pasando por el mundo mexica perdón pasando por el mundo maya también lo podemos encontrar en algunas zonas del epiclásico en el cual la captura se representa con base en el sostén o en el agarre de los mechones de cabello el cabello específicamente de la frente ¿verdad? y este mecanismo visual repito no propio de los mexicas pero sí frecuentemente utilizado para ellos o con la intención de usarlo ellos para representar el concepto de captura captura que al final de cuenta se convertirá en sacrificio ¿verdad? la piedra la piedra del sol también llamado calendario azteca ¿verdad? representa esta condición de los tiempos la idea del cómputo del mismo muy diferente a lo que observamos en la tradición maya en el que hay una idea del tiempo activo es decir en qué fecha nos encontramos y aquí más bien estamos ante la proyección del tiempo que ha pasado por supuesto que se tiene la condición del famoso naguiolín del sol que es el que está activo que es el tiempo en el que están viviendo los nahuas o los mexicas perdón pero aunado a ello estará justamente la condición o el emblema de los tiempos pasados es decir no es no es un no es un en conjunto no es un edificio o una escultura conmemorativa del tiempo presente sino más bien de lo que está de lo que ha ocurrido de las condiciones que permiten la existencia del tiempo actual por supuesto algo que tenemos que sumar a la escultura monumental imperial mexica es que prácticamente todas cuentan con glifos calendáricos dentro de cartuchos de tiempo de año o de cuenta de año lo cual bueno ha sugerido que se trata de los tiempos en los cuales fueron hechos un poco de los tiempos o otras propuestas y es más bien que se trata de el periodo en el cual se consagró la escultura y bueno en ese sentido repito que todavía hay mucha tinta que correr para poder atender esta problemática de lo que podemos precisar pero interesante sin duda sin duda será observar la composición general recordemos Shrikoat que delimitan la escena central en donde está la entidad solar Tonatiuh con un cuchillo como lengua un cuchillo sacrificial y la idea de que estas serpientes de fuego terminan por generar el movimiento del astro rey tenemos arte lapidario ¿no? es decir en formato más pequeño el realizado mayoritariamente con piedras verdes con alabastros o travertinos y con obsidianas en donde repito observamos todo el conocimiento tecnológico que parece poco a poco van van ostentando los mexicas en primera instancia o a medida de de los contactos que van teniendo o sea perdón del conocimiento propio que tienen y posteriormente del contacto que van que van teniendo la cerámica por supuesto pongo el caso de esta olla tlaloc extraordinaria y muy bonita nos habla de una continuidad conceptual que podemos fácilmente documentar desde Teotihuacan ¿verdad? con esta soy tlaloc pero que sin duda en el caso de esta más específica mente nos está hablando de condiciones de condiciones de intercambio el azul que ustedes ven este azul intenso es un azul maya hay un trabajo extraordinario de Constantino Reyes Valerio sobre el azul maya y la influencia que tiene hasta pues prácticamente el siglo XVI en los espacios conventuales y en donde se termina por convertir en un objeto precioso para diferentes sociedades un producto de estatus además y que en este caso bueno la olla además de la colorimetría que representan donde el azul es el más vibrante y el más llamativo pues bueno podemos además precisar el arte alfarero porque además de ser una olla propiamente la aplicación nos permite ver el cabello las grandes orejeras la nariz que evoca la idea de una serpiente que además se convierte a su vez en sus cejas por supuesto la bigotera con los colmillos es decir una aplicación dentro de la misma de la misma olla habrá que sumar la idea de esta escultura volumétrica volumétrica de gran de gran formato que nos recuerda mucho a las tradiciones sobre todo realizadas en la zona de la mixtequilla en la zona del zapotal en veracruz en donde estas esculturas de gran tamaño ¿no? representan una técnica particular de cocimiento por partes si ustedes ven este cuerpo el cuerpo sobre todo del personaje de la serpiente perdón del guerrero águila representa tres facciones o tres partes dos hacia sus piernas el tronco o parte de los muslos y el tronco y la parte superior sin evidentemente contar la cabeza es decir una técnica de alfarera muy común por partes y huecas muy común por ejemplo en la región de la costa del golfo en donde reitero parece que existe un mecanismo de influencia importante sobre estas tecnologías que después serán aplicados al fenómeno monumental e imperial de Tenochtitlan controversial referente a las fechas pero sin duda no podemos dudar que el Códice Borbónico pertenece a el centro de México y más específicamente a la cuenca de la misma a los mexicas para ser más certero me refiero a controversial porque algunos autores lo sitúan como en los primeros años de la conquista otros autores lo consideran perteneciente a los últimos años del periodo mesoamericano pero bueno lo que quiero que veamos y con esto vamos a cerrar nuestro curso para dar también paso a preguntas o comentarios es la consolidación de las formas estandarizadas cierto es decir gracias a los atributos una tradición que observamos desde los mismos teotihuacanos y no se diga de los zapotecos gracias a los atributos que ostentan los personajes podemos identificar ciertas particularidades del sentido del personaje y no tanto del sujeto que lo está portando es decir no se está buscando representar al personaje como un retrato sino a razón o a partir del estatus que porta y los elementos y los atributos que lleva esto repito está fuertemente relacionado a estas condiciones plásticas que se han interpretado como tradición mixteca puebla en donde atributos estandarizados una línea gruesa en la forma de representar y la idea de sintetizar los conceptos va a permitir por ejemplo que existan conductas o lecturas sin importar propiamente la sociedad o la cultura que esté acercándose a estos a estos objetos a estos códices hablemos por ejemplo de a ver si podemos ver el concepto de las de las punzones de maguey cruzados en un sacatapayoli que es un concepto de autosacrificio y este concepto lo podemos ver en un códice mixteco en un códice de tradición borgia es decir parecería que hay preceptos que están por encima del lenguaje y que más bien a partir de la idea sugieren la integración de varios grupos o varias élites del cual como les he comentado se establece o se vincula la idea de la tradición mixteca-pobla que además también podemos sumar los ojos estelares la representación del cielo etcétera 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 bien voy a voy a finalizar solamente para hacerles el comentario de de ver cómo es que en los devenir histórico el devenir histórico de las manifestaciones artísticas e iconográficas del mundo mesoamericano a veces o a veces creemos que son como exclusivas o particulares del sitio en el cual nosotros nos especializamos sin embargo como pudimos ver en este recorrido de manera muy general y superficial realmente hay mecanismos culturales visuales que comparten que se comparten y además de que se comparten se generan una continuidad en tiempo y espacio estas posibilidades de continuidad generaron por ejemplo discursos en los cuales la guerra el sacrificio en la última etapa por ejemplo mesoamericana o en los mexicas la la justificación o el amparo del poder a partir de un ancestro divinizado y la ritualidad que hay detrás de ello como en el mundo maya o la consagración de la tierra a partir de darle dones o pedirle dones como podemos ver en Teotihuacan verdad la idea de la montaña del monstruo que devora y la cueva que evoca estas formas pues bueno son resultado de un proceso largo de un complejo de un proceso de desarrollo que se piensa se aceptan se descartan ciertos conceptos pero que parecen estar siempre manifiestos en una intención de darle una un sentido visual al contenido natural o humano de lo que estos grupos están viviendo sin duda importante será en algún futuro poder centrarnos en algunos fenómenos yo actualmente estoy fortaleciendo mi tesis doctoral a partir de los estudios de la escultura del posclásico y bueno pues ojalá que cuando haya finalizado este proceso pueda compartirles un poco de los avances que pude haber hecho en esta reflexión y pues nada más que agradecerles muchísimo a todos y todas el tiempo la atención la participación y por supuesto quedar atento de cualquier duda pregunta o comentario repito muchísimas gracias a todas y todos que participaron del curso Erick muchísimas gracias a ti por todo el material preparado por llevarnos de la mano en todo este desarrollo artístico por los diferentes horizontes evolutivos las distintas culturas ha sido pues verdaderamente un placer estar como moderadora de este curso y el poder estar compartiendo pues con todos ustedes este escenario vamos a cerrar con las últimas preguntas y regreso a ello a ver la primera Iván Maldonado ¿de dónde se obtenía el tesonte para construir en Uchtitlán? creo que no es la primera pero bueno me detengo en esa y ahorita me voy a una que quedaba pendiente del área mal muy bien sobre todo en la parte norte de la Ciudad de México hay canteras aunque también en el sur recordemos que estamos dentro del eje neovolcánico la posibilidad de que exista la cuenca es porque existen grandes elevaciones alrededor de lo que actualmente es la Ciudad de México en donde la matriz de muchas de ellas están constituidas de tesontle o sea roca volcánica como es el tesontle o es el basalto y esto precisamente era aprovechado para la obtención de de estas materias primas pensemos por ejemplo en Chapultepec mismo una parte considerable de esta elevación natural hoy tan emblemática de la Ciudad de México ¿verdad? ostenta como matriz o como roca roca madre justamente piedras volcánicas mayoritariamente de contenido basáltico entonces mayoritariamente son del norte y del sur de la cuenca muchísimas gracias me regreso a la pregunta que había quedado pendiente la estoy aquí buscando de Gerardo se me hace que la puse después perdón sí ya la encontré Gerardo Dávalos pregunta cuando estaba bueno mencionando lo de las mujeres en el área maya en cuestiones de representación femenina siempre están en ámbitos ceremoniales o se han encontrado en otros entornos recuerdo cuestiones ceremoniales y palaciegas ¿en qué otras escenas tenemos esta representación de mujeres en el área maya? como elemento escultórico o pictórico mayoritariamente están vinculados a estos espacios aunque en un contenido cerámico por supuesto que están fuera de estas latitudes están tan rimbumbantes o sacralizadas y un caso específico Jaina donde podemos ver mecanismos de representaciones femeninas fuera de estos de estos de estas condiciones o estas posibilidades rituales que yo creo que eso es algo bastante significativo pero sí sí hay sí hay representaciones repito no tal vez propiamente de pintura o escultura pero sí de de otras manifestaciones plásticas como podría ser la cerámica ¿no? Muchas gracias Serván Benítez en la lámina del Teocali de la guerra ¿podrías profundizar un poco más en la imagen del Abre sobre el nopal? Muchas gracias Muy bien bueno solamente de manera muy puntual hay una condición ahí en el que la tierra se representa como un cráneo descarnado del cual justamente brota este nopal en el que las las tunas además tienen forma de corazón ¿no? y tienen un chalchihuite que se ha interpretado como el ejercicio de la sangre preciosa y la idea de que el águila postrada sobre este nopal o más bien sobre una de las tunas y del cual emana el glifo o el se me olvidó el nombre correcto de esos conceptos ahora me acuerdo en lo que hago memoria el concepto de Atlalcinoli pues parece estar sujeto a la evocación o al canto de la guerra como el mecanismo de la continuidad ¿no? es decir por desgracia entrar a detalle una pieza nos quitaría mucho tiempo pero en resumen sería una atribución al sacrificio que se ve en la esquematización perdón de los corazones como tunas con chalchihuite y a la guerra vinculada al ave de la cual emana justamente este este elemento definido como Atlalcinoli no sé si con eso pueda estar un poco más claro esa noción por supuesto que sí bien pues ya prácticamente no son preguntas ni comentarios sino agradecimientos Carolina García Villa muchas gracias maestro Sofía López gracias por todo excelente curso Irma gracias por este gran curso Serván Benítez dice sí muchas gracias bueno en relación con la respuesta anterior y pues me uno a estos agradecimientos a estas felicitaciones leo también la de Gerardo Dávalos mucho éxito en su examen de grado futuro doctor así será sin duda gracias gracias a todos y a todas por supuesto gracias a ti Diego Zúñiga excelente gracias Aldo Rivera se me fue la luz pero acabo de regresar muy bien regresas al cierre a las felicitaciones y los comentarios gracias Aldo y bueno pues con ello cerramos todas todas estas sesiones siguen llegando los comentarios Francisco Lara muchas gracias maestro Francisco Flores muchas gracias Esther Baquier muchas gracias muy interesante curso y bueno pues siguen anotando pero prácticamente es en este mismo tenor agradecimiento y felicitaciones verdaderamente pues todo todo un placer como ya había comentado el haber estado con ustedes en este curso y ojalá pues tengamos nuevamente al maestro Eric Chiquito Cortés en futuros programas de cursos muchas gracias verdaderamente muchas gracias de verdad a todos y todas Ivonne por supuesto agradecerte mucho todo el apoyo la organización y pues sin ti esto definitivamente hubiera costado mucho 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 trabajo así que muchísimas gracias Ivonne con todo gusto es excelente fin de semana excelente sábado y nos vemos muy pronto hasta luego hasta luego chau